En el momento de escuchar la Palabra del Señor de Dios, con la sumercia de esta iniciativa, abra su corazón para recibir la Palabra del Señor. Y con el Pinedo Ángel, hoy nos comparto la Palabra de Dios, y en el poder de nuestro nombre de Dios. Ya estamos ahí en la voz del Shofar, gracias a Dios por haber estado en el Faustino, los que están transmitiendo para Facebook. Saludamos a cada uno de los que nos están mirando de los clavos de las redes, Dios los bendiga. Hermano, hay gente que se está alimentando de esas transmisiones. Hay lugares donde no hay pastores, o si quieren irse, allá hayan pastores. De hecho, ahorita yo tengo un grupito de 10, 12 personas que lo estoy alimentando a través de las redes sociales, a través del teléfono, y ellos quieren un pastor. Solo que están matando ahorita y gratis, entonces, pues si alguien se quiere ir. Y este, necesitamos pastores que salgan a la obra. Pero bueno, todavía no llegan aquí, van a llegar algún día. Claro que todos quieren heredar la casa del Rey, pero para que yo me muera, te falta bastante. Traigo un poquillo, pero no me voy a mover el poquillo. Esa no es señal. Aleluya. Todos juntos en el poderoso nombre de Jesús. ¿Qué es eso? Todos juntos en el nombre de Jesús. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Romanos 3, 22, por favor. Recuerden que llevamos una serie y creo que voy a terminar en dos semanas más acerca de la justificación. Voy a predicar justificación, justificación, santificación, obras, obras. Y quiero cerrar, quiero cerrar, gloria al Señor Jesús, con la esencia de este bendito vaquero. Con eso voy a cerrar. Ahora que viajamos, Dios nos dio, Romanos capítulo 3, ahora que viajamos, Dios nos dio revelación de su bendita palabra. Y yo me quedo extasiado, porque uno lo predica, pero a veces lo predicamos chato, porque no tenemos revelación. Les decía, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener revelación. El que tiene conocimiento del diezmo, diezma, pero le duele, le pesa, siente feo. Pero el que tiene revelación del diezmo, no, viene hasta avanzando, porque él sabe lo que su diezmo produce. Estoy explicando, una cosa es conocimiento y otra cosa es revelación. El que tiene conocimiento de la palabra, viene a la iglesia, pero no se goza, está con cara de limón. Pero el que tiene revelación, no, porque puede que sea el último día, te puede alabar a Dios. Y él sabe que tiene que aprovechar todos los momentos, porque sabe que los tiempos son malos, ¿sabes? No quiere alabar a Dios cuando esté mochito de los pies. Y entonces, asusté a los brincos con los tunkites, y así le agarra de las orejas y le va a sentar. Y luego así no danzó cuando tenía los pies completos, ya quiere hacer su ridículo, ¿verdad? Vayas a sentar por ahí atrás, aleluya. No, danse ahorita que los pies están buenos. ¡Amén! Ahorita que todavía no tiene, este, siática, ahorita que todavía no tiene rehumas, ahorita que no tiene ácido úrico, ¡dánsele al Señor! ¡Bóchese! Ahorita que no tiene llagas ahí pudiéndose los pies, ¡dánsele al Señor! porque no sabemos mañana, no sabemos mañana, yo prefiero mejor seguir así como estamos. La justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo y en Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tome su lugar en un fuerte, gloria a Dios. Cuando nosotros, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, tenemos que entender y apenas estábamos terminando la materia de Génesis, y yo les decía qué tan importante es leer el libro de Génesis, comprender el libro de Génesis, porque Génesis encierra todo lo que es el mensaje, todo lo que es la Biblia, todo, 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 Génesis es el origen, es el principio de todo. Y bueno, cuando leemos este versículo de Génesis 3.21, hay cosas que nosotros leemos, pero no logramos ver, al menos, repito, que hayamos recibido esto por revelación y podemos ver cosas que a simple vista no se ven y que no tienen relevancia para nosotros. Cuando dice que Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, todos conocemos la historia de lo que pasó. Todos sabemos que los hombres pecaron y que cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron, se hicieron delantales de hojas de higueras, tratando de cubrir su desnudez, tratando de cubrir lo que su conciencia les dictaba que estaba mal. Pero cuando viene Dios, Dios agarra y les hace túnicas de pieles y los viste, pero en otra parte de la Biblia, la Biblia nos menciona que no los viste, sino que los reviste. Vamos aquí. No los viste, los reviste. Y eso quiere decir, y si ustedes ponen atención en esta historia que estamos viendo, ay Dios, en esta historia, nunca vemos nosotros que Dios le quite a Adán y a Eva los delantales que traían, sino que le pone las túnicas encima de la vestimenta que ya traían. ¿Sí me estoy explicando aquí? Sí. Entonces, cuando ellos son sacados del jardín del Edén y no los matan los querubines, no es porque ellos sean buenos, no es porque ellos no hicieron nada, sino porque ahora venían cubiertos, sino porque ahora venían hermanos ellos cubiertos. Entonces, cuando hablamos de la justificación, que fue el tema de hace ocho días, hoy voy a predicar la santificación, pero quiero hacer hincapié acerca de eso, nosotros, yo quiero hablar de este tema, la justificación imputada. ¿Qué es imputar? Es transferir, es transferir lo de una persona a otra persona, eso es imputar. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, la justicia se imputa, no se imparte. los que creen que la justicia es impartida, creen que el pecador en realidad se hace justo en su naturaleza y en su obra, para que me entienda, los que creen en la justificación impartida, ellos creen que nosotros, cuando recibimos a Cristo y nos bautizamos en automático, toda nuestra naturaleza es buena. pero todos los que están aquí no me van a dejar mentir, que recibieron a Cristo con toda la fe de su corazón, se bautizaron en el poderoso nombre de Jesús, pero cuando salieron del agua, resulta que ahí seguía el mismo choque. Amén. ¿Cuánto les ha pasado eso? Usted sabe que es algo, pero usted sabe que ahí está su naturaleza pecadora. Amén. Que ahora usted es contado como justo, pero no por sus obras, sino porque de él le regaló, le imputó la justificación. Amén. Usted no es salvo por sus obras, usted es salvo porque él le justificó a usted por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero lo cierto es que así como Adán y Eva que fueron revestidos de justicia, pero lo cierto es que debajo de esas túnicas de pieles seguían los pecadores. Amén. Seguían los pecadores y así nos pasa a nosotros. Nosotros sabemos que ahí está ese hombre viejo con su vieja naturaleza y que sólo basta que lo dejes tantito de alimentación, perdón, que lo dejes tantito que se alimente de más y explota en todo su esplendor. Y te das cuenta que no importa cuántos años lleves en la iglesia, ¿eres un hipócrita? Amén. Charrajista, manipulador, celoso, envidioso, iracundo, feo y panzón. ¿Somos salvos? Claro que somos salvos porque él nos revistió de justicia cuando creímos a su palabra. Amén. Pero debajo de esa vestimenta sigue estando el mismo viejo hombre. Amén. Entonces, la palabra justo, perdón, la justificación imputada no es algo que tú te ganaste. Es algo que Dios te regaló. Tú sigues siendo malo. Toca el que está a tu lado y dile, sigues siendo malo. Aunque te des baños de pureza y digas que tú eres bueno, mentira, sigues siendo malo. Y solamente basta que te hagan enojar tantito o que no hagan lo que tú quieres y te vas a dar cuenta cómo vuelve a salir ese chuki que está revestido de justicia. Aleluya. Entonces, lo que hizo Dios es justificarlo cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. En ese momento se rompió, se rompió, se acafó la separación que existía entre Dios y nosotros. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestra fe en Jesús nos justifica. Y con esa fe es que ahora podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Pero no entras porque eres bueno, sino porque Él te ha justificado. Entonces, no hay cambio en nuestra naturaleza. No hay cambio en nuestra naturaleza. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. así que la justicia no es impartido, impartida, sino que la justicia se imputa. Si la justicia nos fuera impartida, significaría que tendríamos una naturaleza completamente nueva, sin pecado. Y esto es imposible porque leemos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Siento decirte con toda la pena de mi corazón y mi voz ronca que sigues siendo pecador. Sigue siendo pecador. Aunque te admiras de otros que pecan, pero lo cierto es que tú sigues siendo pecador también. Solo que tú pecas diferente a como otros pecan. Dios mío. solo que tú pecas diferente a como otros pecan. Otros pecan tomándose una cerveza, fumándose un cigarro, golpeando a la esposa o golpeando al marido como sea el caso en la casa. Pero tú pecas con celos, envidias, iras, disensiones, amargura, resentimiento, hablando mal de tu propia familia, hablando mal de tus propios hermanos y hasta hablando mal de tu propio pastor. Entonces, tal vez tú no fornicas, tal vez tú no adulteras, tal vez no tomas, no fumas, pero lo cierto es que sigues siendo pecador. La esencia de esto entonces es que no importa cuántos años lleves en el evangelio, para Dios todavía sigues siendo pecador y que no mereces la salvación. Por eso la salvación es un don, es un regalo, es algo que nosotros no nos merecemos, pero a que a Dios le plasió darnos. Cuando venimos al altar, cuando venimos al altar, dije, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuántos nombramientos tengas, no importa cuántos ministerios o dones tengas, cuando venimos al altar, todos venimos en la misma condición. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos, todos, cuando vienes al altar, cuando vienes al altar, tú tienes que venir a declararte que eres culpable, tienes que declararte que eres culpable, porque el que se justifica a sí mismo por sus obras, la Biblia dice que tus mejores obras para Dios son como trampos de inmundicia. no hay una obra que tú le puedas agregar a tu salvación. Aleluya. Nada de lo que tú hagas puede ayudarte a ser salvo, tú ya eres salvo, aunque no hayas hecho nada, tú ya eres salvo, hay poder en la sangre de Cristo. Ahora, ahora ya estamos en la posición correcta para nosotros poder hablar con Dios, ya estamos en la posición correcta para poder acercarnos a Dios como sus hijos, aunque seguimos siendo malos, aunque seguimos siendo malos, pero la justificación imputada nos da ese derecho a pesar de que no hayas hecho nada bueno, porque no depende de tus obras, sino depende de su gracia. Amén. Gloria a Cristo, Aleluya. Ahora, voy a ser rápido, no sé a qué hora se empecé. seis y media, ya se me pagó. A ver, tócame agua y pa' curarme. Ahora, gloria a Cristo, aleluya. Ahora, la justicia o la justificación no debe confundirse con la santidad. Sí. Una cosa es justificación y otra cosa es santificación. una cosa es justificación y otra cosa es santificación. Amén. Aleluya. Repito, la justicia es una posición que Dios nos imputa, nos regala. Hay distinción entre los dos consejos. La justicia es una posición que Dios te imputa. No podemos ser más justos de lo que éramos cuando Dios inicialmente nos justificó en nuestra fe. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, cuántas cosas hayas hecho, tú no puedes ser más justo que como cuando Dios te encontró a ti. Aleluya. estábamos perdidos, éramos lo peor que existía, seguimos estando en esa posición, solamente que ahora la justicia que nos imputaba nos pone en una posición de relación con Dios, así que no le puedes agregar nada más a la justicia de Dios, eso es por gracia, pero la santificación eso es algo en lo cual nosotros tenemos que crecer. A ver, aleluya. A ver, repito, tú ya eres salvo, tú ya eres salvo, por la fe en Cristo Jesús eres considerado justo, pero ahora la santificación es tu responsabilidad. Amén, aleluya. La santificación es tu responsabilidad. Amén, aleluya. ¿Y qué me paso? En 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 y miren lo que dice, pónganme atención porque quiero que aprendan, hoy no quiero brincar, me da mi cuerpo, me pega entonces y me guacaré. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, aleluya. La salvación es gratis, pero la santificación es tu responsabilidad. Por eso es que la vida dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Yo entiendo que debajo de la gracia divina de Dios, de la justificación, yo sé que sigue el ser malo, perverso que encontró Jesús. yo sé que ahí está, pero ahora es tu responsabilidad comenzar a trabajar con ese ser malévolo que fue justificado. Aleluya. Por eso la vida dice el que hurtaba ya no hurtes más, siga cobrando de más cuando van para mi opuesto. cobre de más en el uve. El que antes hurtaba así te encontró Dios era su tranza de primera pero ahora te dicen ya no trances ahora trabaja. Dice que tremendo ahora trabaja para que tengas que compartir con los demás. Antes le quitabas a los demás ahora que eres justo ahora tienes que trabajar para que ese ser interior se vaya transformando se vaya regenerando. El hijo que le faltaba el respeto a su madre o a su padre tiene que trabajar con ese carácter. La esposa que no sabe sujetarse a su esposo tiene que trabajar en esa área eso ya es tu responsabilidad tú no puedes decir que no puedes porque para eso Dios te dio un espíritu de poder de amor de fe y de dominio y de dominio dominio y agarra alguien de los pelos y control no 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 me importa Dios decía si Dios te vengas ahora que estás en Cristo debes comenzar a trabajar en tu santificación ya no hay excusa ya es algo pero tenemos que completar la santidad tenemos que perfeccionarla por eso dices puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y nada más voy a hablar del espíritu no voy a hablar de la carne porque me voy a echar enemigos señorito de esos deseos mundanos y sabe celos envidias ira disensiones ira enojo tristeza bla bla todo eso proviene del espíritu soberbia ebolatría todo eso proviene del espíritu por lo tanto alguien que ya es salvo tiene que trabajar tiene que trabajar con esas partes que todavía le dominan debemos limpiarnos de toda contaminación de espíritu y también tenemos tenemos que limpiarnos de toda contaminación de nuestra carne porque nuestra carne desea las cosas del mundo por eso por eso se les hace tan difícil vivir para Cristo bueno lo voy a poner al revés por eso se nos hace tan difícil vivir para Cristo porque todavía todavía no hemos logrado limpiarnos de esa contaminación de nuestro cuerpo de nuestra carne apenas vemos a un payaso que se pintó los pelos de amarillo y todos corremos a pintarnos los pelos de amarillo porque es tan difícil venir a la iglesia y porque es tan fácil ir a una fiesta porque nuestra carne no es que sean malos bueno si son malos pero no es porque seas peor que yo no es porque seas peor que yo delante de Dios estamos iguales solo lo que te estoy diciendo es que poco a poco tienes que comenzar a dominar los deseos de tu carne es que me dan ganas yo entiendo que te dan ganas pero ahora tienes dominio propio sobre ti tienes la 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 es el medio por el cual nos volvemos más y más como Cristo porque a veces decimos que somos cristianos pero santo Dios hermano nuestras acciones dejan mucho que desear decimos que somos cristianos y estamos hablando mal de todo mundo delante de nuestra familia y después los invitamos a la iglesia estamos aquí así que el proceso se llama santificación se podría decir que la santificación es el proceso por el cual nos convertimos en lo que somos que somos que somos cristianos entonces es la santificación lo que nos lleva a poco a poco convertirnos en lo que realmente somos es a través de irnos limpiando poco a poco de toda contaminación de carne y de espíritu deja de poner de esas cosas que se ponen los puercos de mi pueblo ay perdón me tenía que salirlo a orinar hasta que me voy a poner la palabra extraordinario por eso es que todavía luchamos con eso y no nos parecemos a Jesús pero nosotros tenemos que ser como él para eso tenemos que santificarnos por eso la palabra es el que se esté santificando santifíquese más oh que bueno que ya dominaste este deseo ahora ven por el otro porque es cierto ya te vistes como monja gloria a Dios por ti pero esa boquita que a nadie te gustó es cierto ya 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 vuelas en la fusión tomas una escoba y la vas a estar llámica en la piel pero que hay de la envidia que traes que hay del cel tienes que seguir limpiándote de toda contaminación de carne y de espíritu así que quiero decir que comenzamos a vivir experiencias de la manera en que Dios ya nos ha declarado posicionalmente comenzamos a vivir de la manera que Dios ya nos ha declarado ser o sea justos y santos entender la fe para comprender lo que es ser justificado ya dijimos que significa ser justificado significa que tú no puedes no tienes que hacer nada para que Dios te considere justo ese es un regalo que Él te da pero la santificación eso es una responsabilidad tuya esa es una responsabilidad tuya porque por gracia soy salvos por medio por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe estamos aquí ¿cuál es la fuente de la santificación? ya voy a terminar me quedan cinco minutos ¿cuál es la fuente de la santificación? la fuente de la santificación es la gracia de Dios es la gracia de Dios Romanos 3 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús el objeto de nuestra fe es la sangre de Jesús que Él derramó en el Calvario estamos aquí la base de nuestra salvación es la cruz del Calvario la base para nuestra salvación es la cruz del Calvario si no hubo cruz y no hubo Calvario no importa lo que tú hagas tú sigues estando perdido totalmente estamos aquí ya terminé santo Dios ¿cómo podemos comenzar un proceso de santificación hoy mismo? ¿cómo lo podemos lograr? porque repito hay mucha gente que tiene 30 años en el Evangelio y todavía vive frustrado porque no logra sentirse a gusto o en paz con Él mismo porque Él sabe que cualquier cosita lo saca del camino de Dios ¿cómo puedo lograrlo? Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 pónganse de pie ya terminé y con esto voy a ministrar cinco minutos y la gloria de Dios va a descender en este lugar Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 porque la gracia de Dios ya lo tiene verdad porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente ¿cómo puedo iniciar un proceso de santificación a partir de hoy? mi amado hermano tienes que renunciar tienes que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos se acabaron los aleluyos se acabaron los aleluyos solo de esa manera tú mismo sabes que hay cosas que hay cosas que te estorban para tener experiencias sobrenaturales con Dios que tú desearías que Dios te hablara todos los días al oído que tú desearías poder vivir una vida llena de sanidades milagros liberaciones predicando este bendito evangelio en toda su expresión el poder sentir en tu cuerpo la presencia de Dios poder sentir como poder sale de ti cada vez que oras por alguien pero sabes porque no lo no lo experimentas porque no quieres renunciar a los deseos mundanos porque cuando no estás en la iglesia haces cosas que hacen los mundanos en tu casa y ya no escuchas los mandamientos del patito si no empiezas a escuchar no sé ni que está de moda por lo tanto cuando vienes a la iglesia la iglesia no te llena la alabanza no te llena la adoración no te llena por eso estás con tu cara de limón cruzado de brazos no te gozas porque toda la semana has estado alimentando tu carne porque a tu cuerpo no lo has alimentado con oración con ayuno con adoración si no lo has rayado le has puesto un montón de tonterías que son puertas para que el enemigo toque tu vida y que impiden que Dios pueda obrar en ti no porque Dios no te ame sino porque Dios desea que nosotros seamos santos porque Él es santo porque sin santidad nadie verá al Señor porque sin santidad nadie verá al Señor no puedes conformarte de haber llegado hasta haber llegado tienes que seguir creciendo porque Dios no solamente quiere usarte en un nivel para un nivel quiere usarte más grande pero para eso tendremos que renunciar y tendremos que someter nuestra vida a la palabra de Dios y entonces vas a poder ver la gloria de Dios como tú has venido con tu corazón especial y no hay mentiras porque si no no hay propuesta de Dios en esta iglesia Dios te dice no dependes de ti el pelo es de ti tienes espíritu de poder y amor de fe de dominio propio levanta tus manos levanta tus manos esta tarde tenemos que renunciar eso está muy bueno eso está excelente tenemos que renunciar mira si lo que escuchas en tu casa te lleva hacia el mundo quítalo de tu casa escúchate los mandamientos del panito Juan ¿cuáles son los mandamientos del panito Juan? no se lo sabe pero ¿qué tal hacer con el pano? veníamos con Abraham y Abraham me dijo pastor el patito Juan se puso mal ¿y por qué? dijo voy a escuchar lo que dice dice aborrece a tu papá aborrece a tu mamá y después ¿cómo dijo? y me dijo vente vamos vamos a chelear tremendo el patito ya se distorsiona el patito te vuelvo a decir otra vez llena tu cuarto tu recámara de tonterías del mundo y vas a ver lo que se gesta en esa recámara llena tu recámara de versículos bíblicos llena tu recámara de alabanzas al Señor y te va a tener albópez espiritual que se gesta en tu recámara deja de hacer mal deja de pelear deja de vivir amargado lleno de celos de iras de disensiones y vas a ver cómo Dios comienza a usar tu vida la justificación es gratis la santificación es nuestra responsabilidad renunciemos 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 a toda impiedad y a los deseos y vivamos en este siglo sobria justa y piedosamente quiero invitar nada más a tres pecadores que vengan aquí enfrente pastor yo ya escucho música cristiana todo el día si pero todavía andas detrás de las modas del mundo esa es la verdad si tal vez has vencido algunas cosas pero no eres justo con tu padre con tu madre no eres justo con los que te rodean la gente la gente tiene que saber que somos cristianos la gente tiene que saber que Dios vive en nosotros pero luego que subes tus canciones fundanas todavía no conforme con que tú las escuchas todavía las subes para que todos los sepan lo que tú haces y lo que tú escuchas y sabe que pasa avergonzamos el evangelio mis amados cuando en las redes sociales los hermanos o las hermanas se están tirando yo digo que hay una que no cabra en su cabeza que todo mundo está mirando eso y luego pasa danzando perdón y que luego pasamos predicando vivamos en este siglo quieta sobria y justamente vivamos como cristianos no vivamos como fundanos no me importa cuantos años tengas en la iglesia es tu responsabilidad santificarte día con día si ya venciste es una cosa venciste otra si puedes si ya no le pegas a al puchis pero ahora busca la otra que te está afectando si ya logramos nosotros una familia unida hay que ir por otras cosas pero todos los días el que se esté santificando santifíquese más si ya horas 15 minutos órate una hora y si ya horas una hora dos y si ya horas dos hora tres y si ya horas tres hora cuatro y vas a ver la gloria de Dios y vas a ver que cuando venga la prueba tú vas a sacar la victoria porque has dejado de ser metano y has aprendido a ser cristiano levanta tus manos y vamos a renunciar cada uno sabe lo que tiene que renunciar vale hacia celo enojo tristeza vanidad soberbia no sé vas a decir cosas tontas me renuncio échalo fuera de tu vida fuera de tu caño vamos levanta tus manos y levanta esa voz y comienza a renunciar yo quiero renunciar a todo lo que me aparta de Dios quiero renunciar vamos levanta esa voz todos los que estaban durando son iguales pecadores que tú no tienes por qué avergonzarte no tienes por qué avergonzarte desde si alguien te escucha porque los que te escuchan estamos iguales que todo tantito peor buscan la santidad porque si no eres santo nunca verás al Señor es tiempo de la gloria de Dios nos llega a pasar en el nombre de Jesús ayúdalos en el nombre de Jesús